Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial de accesorios en el que vamos a aprender a realizar estos hermosos corazones en dos tamaños diferentes, uno pequeño y uno mini, que en este caso en particular van a ser aplicados a este gnomo navideño, cuyo tutorial estoy realizando en este momento, así que les dejo el enlace acá del tutorial del gnomo navideño para que se den una vueltita por ahí y lo vean, qué bonito que es. Bien, bueno, vamos a realizar estos corazones, son muy fáciles y sirven para ser aplicados en todo tipo de trabajo. Los voy a hacer en un color más claro para que se vean bien y vamos a empezar por el corazón más grande. Empezamos realizando un anillo mágico. Ah, a propósito, yo estoy trabajando con aguja número 3, pero en realidad ustedes pueden trabajar con la aguja que quieran siempre y cuando utilicen un hilado acorde al grosor de la aguja. Bien, yo estoy utilizando aguja número 3 y esta es la lana que utilizo para los amigurumis. Hacemos un anillo mágico. Y levantamos 3 cadenetas al aire. 1, 2, 3. Luego vamos a hacer 3 dobles varetas. La doble vareta se realiza de la siguiente manera. Tomamos 2 lazadas sobre la aguja. Nos introducimos en el anillo. Tomamos lazada, pasamos por las 2 primeras hebras que tenemos en la aguja. Volvemos a tomar lazada, pasamos por las siguientes 2 hebras. Tomamos lazada y cerramos. Bien, va de nuevo. Tomamos 2 lazadas sobre la aguja. Nos introducimos en el anillo. Tomamos lazada, pasamos por las 2 primeras hebras. Tomamos lazada, pasamos por las siguientes 2 hebras. Tomamos lazada y cerramos. Y ahora una tercera vez. 2 lazadas sobre la aguja. Nos introducimos en el anillo. Tomamos lazada, cerramos las 2 primeras hebras. Tomamos lazada, cerramos las siguientes 2 hebras. Tomamos lazada y cerramos. Bien. Entonces ya tenemos nuestra cadena de 3 cadenetas y tenemos 3 dobles varetas. Ahora vamos a hacer 4 varetas. Tomo lazada, introduzco en el anillo. Tomo lazada, cierro las 2 primeras hebras. Tomo lazada y cierro. Bien. Tomo lazada, me introduzco en el anillo. Tomo lazada, cierro las 2 primeras hebras. Tomo lazada y cierro el punto. Y así 2 veces más. Un total de 4 varetas. Ahora estamos llegando a lo que va a ser el vértice aquí del corazón. Bien. La puntita del corazón. Para ello vamos a volver a hacer, en este caso, una doble vareta. Que es lo mismo que hicimos acá arriba. Bien. Tomamos 2 lazadas sobre la aguja. Introducimos. Tomamos lazada, cerramos las 2 primeras hebras. Tomamos lazada, cerramos las 2 siguientes. Tomamos lazada y cerramos el punto. Bien. Y ahora retrocedemos por este lado de acá, haciendo exactamente lo mismo que hicimos de este lado. Vamos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3, 4, y ahora vamos a hacer 3 dobles varetas. Recuerden, 2 lazadas sobre el ganchillo. Tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras. Tomo lazada, paso por las 2 siguientes 2 hebras. Tomo lazada, cierro. Va 1, 2, 3, 4, y esta es la tercera. Y ahora vamos a tejer 3 cadenetas al aire. 1, 2, 3. Y nos vamos a unir al anillo mágico con un punto deslizado. Paso y paso. Bien. Acá cortamos hilo. Siempre nos conviene dejar en este caso un hilo medio largo porque es el que vamos a utilizar para coser el corazón, para aplicarlo a la superficie en la que vayamos a coserlo. Bien. Cerramos el anillo. Aquí aprovechamos y ya pasamos esta hebra, la pasamos hacia atrás, nos metemos por acá, por delante y la pasamos para atrás. Y cerramos un poco más el anillo. Y ya aquí tenemos nuestro corazón. Este es el pequeño, no el mini. Vean qué bonito, qué sencillo y qué rápido que se hace. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la versión mini de nuestro corazón. Vamos a tomar la misma aguja, la misma lana. Bien. Es otro patrón. Hacemos anillo mágico. Y ahora vamos a levantar dos cadenetas al aire. Una, dos. Bien. Y vamos a tejer tres varetas. Recuerden la vareta, tomo la asada, introduzco en el anillo, tomo la asada, paso por las dos primeras hebras del ganchillo, tomo la asada y cierra. Bien. Va una, son tres. Un, tres. Y tres. Bien. Ahora vamos a tejer cuatro medias varetas. La media vareta, tomo la asada, me introduzco en el anillo, tomo la asada y cierro todo. Bien. Eso es media vareta. Tomo la asada, me introduzco en el anillo, tomo la asada y cierro. Tomo la asada, me introduzco en el anillo, tomo la asada y cierro. Van tres. Tomo la asada, me introduzco en el anillo, tomo la asada y cierro. Van cuatro. Ahora estamos por llegar al vértice del corazón. Ahí vamos a tejer una vareta. Tomo la asada, paso por las dos primeras hebras, tomo la asada y cierro. Bien. Y ahora vamos a repetir de este lado de acá todo lo que hicimos aquí. Vamos a hacer cuatro medias varetas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Y tres varetas. Tres. Dos. Tres. Y ahora tejemos dos cadenetas al aire. Que las vamos a unir a nuestro anillo mágico con un punto deslizado. Paso y paso. Bien. Cortamos hilo medio larguito. Sacamos de aquí. Cerramos el anillo. Ya aprovechamos esta hebra, la vamos a pasar para atrás antes de terminar de cerrar más el anillo. Cerramos el anillo. Y ya tenemos nuestro corazón mini. Y ya tenemos nuestro corazón mini. Tu Ki. Y ya tenemos nuestra hij Whis. Y mayor. 2€. Y es funciona. 3€. Y aquí tenemos nuestro producto. 2€ riquito. Este es nuestro corazón. Y con elijo martes. para estar al tanto de los nuevos vídeos que voy subiendo chao chao